Un saludo a todos y bienvenidos al canal oficial de Xbox España. ¿Estáis listos para los Games with Gold del mes de julio? Como siempre recordad que los 4 juegos puedes descargarlos y jugarlos en tu Xbox One gracias a la retrocompatibilidad y a la suscripción Xbox Live Gold. El 1 de julio en Xbox One llega a Assault Android Cactus. La agente subalterna Cactus arriesgará todo cuando responda a una llamada de auxilio y termine varada en un buque de carga paralizado por el ataque de sus propios robots. El juego te reta a pensar rápido y disparar sin cesar combinando el estilo de juego por escenarios dinámicos, batallas masivas con jefes y un variado reparto de personajes para salvar el día. El 16 de julio también en Xbox One tendremos Death Square, un juego de puzles multijugador para disfrutar mejor con tus seres queridos a quienes no les importe discutir un poco por el bien común. Los equipos de jugadores deberán afinar la vista y comunicarse para mantener al resto con vida y descubrir juntos una solución. En Xbox 360 el 1 de julio podremos disfrutar de Virtua Fighter V Final Showdown. Descubre el luchador que llevas dentro y prepárate para el combate supremo. Virtua Fighter V Final Showdown es la versión definitiva de la serie Virtua Fighter V e incorpora todas las mejoras creadas por SEGA desde 2007 con algunas características nuevas. Retoca tus personajes con cientos de objetos y diviértete con el desafiante modo online. Y el 16 de julio para Xbox 360 llega Splinter Cell Conviction. Durante años Sam Fisher ha estado al margen del sistema persiguiendo él solo al asesino de su hija, pero su investigación le lleva al último sitio al que Sam querría volver, Washington DC. Ahora Sam debe trabajar con sus antiguos compañeros en los que no puede confiar para salvar a su país al que ya no sirve, porque a menos que se enfrente a un enemigo tan grande como desconocido, nunca sabrá que ocurrió con su hija o con él mismo. Para descargar los juegos solo tienes que pulsar en el botón de Xbox Live Gold de tu Xbox One, Xbox 360 o incluso desde la web xbox.com barra gameswithgold. Tus nuevos juegos aparecerán automáticamente en la pestaña de listo para instalar de tu Xbox One. Y recuerda, suscríbete a este canal oficial de Xbox España para empezar a formar parte de la mejor comunidad gaming del mundo.